La ambición se va a llevar a la juina, mira, conspira Si conspira vas a sentir el peso de mi ira Tu corillo tira y tu manda que le tiren al cruda Va a terminar yendo andando los guardias a pedirle ayuda Tan grande y tan bobo, tiempo no anda solo, manganzón El nene de papi, mereciéndole el chón Dudas de la clase y Sony el culo del rock Y lo que gastan ha visto que tus cantantes son fronter Ninguno me impresiona, que Buda Family no es quien controla Porque la nebula se monta sola y estoy apuntando con un laser A Pina, alito y albola Ahora me toca a mi Dejense ver tirando, pero por dentro sientes miedo Un mundo de hielo, lo voy a derretir con fuego Y estás sacando pecho, tienes vaqueo sorprendente Porque contra nosotros necesitas más gente Por la cual escúchame, el crack te pone a alucinar Que hayas cumplido, pa' que no te tengan que asesinar, chico Ahora listo, estás fronteando de bichín Cuando lo que cobras por cantar es una oferta de Burger King A Pina, cabrón, te quedan pocos días de vida Por mandada, tus dos alicates a tirar la albuda Has oído hablar del core y del Buda, de casualidad O es que te estás haciendo retar, está aumentada Después nos quiero arreglo, nos vamos personalmente así Si se daña el género, no digan que fue por mí Se lo dije a la buena, que ya yo tengo mis problemas Lo mezclen la música con guerra callejera Si estos dos cabrones se oyera La mamá era que tuvieron que hacer de tiraera No les quedaba más lírica que si el culo caga Fue que tempo tiene, aliquibola bien clava Vamos en piche, aguanten el front y soporten a tiempo Hagan música, si fuera personal tuvieran muerto los dos Porque los dos son hijos míos Y saben que soy el infierno en tu mundo frío Yo lo más asombro que un cantante me mire por encima de los hombros Pero si monta nebula yo no respondo Yo soy el que están ando revelado Aunque me va tranquilo Mejor dejen el viaje que tienen conmigo Y mientras siga vivo Ni tú ni aquel me la montan, ahora soporta la presión de mi flow Y sentirás como corte y te descontrola Bola y hacer temblar la pina Pongo el control con mi rima Yo soy yo nuevo en la avenida Dando de que hablar con mis canciones Dos fos mamones O sentirán a los narcos ponen Entrando en acción Y aplastando el que se ponga de frente Y a dos o tres cantantes Hay que meterle caliente Y a dos o tres cantantes Y a dos o tres cantantes Tío Tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.